...de esta entrega de 12... ...pocionador portátil con cápsula especial para trasladar... ...estructural y aislamiento térmico, equipamiento 18, 19, 20... ...son nuestras unidades equipadas, marca tanque de gasolina de 100 litros, frenos de disco de 4 ruedas... ...estas unidades cuentan también con... ...pocionador portátil... ...para cualquier paciente... ...para médicos de la Secretaría... ...para estar trabajando y apoyando... ...y unitido de... En la ciudad de Perú, en la ciudad de Perú, se ha ido a la ciudad de Perú, se ha ido a la ciudad de Perú. Estamos recibiendo 12 ambulancias y equipo de primera calidad, como son las cápsulas aislantes y equipo electromédico. Dada las circunstancias y la pandemia que estamos pasando por estos momentos, es el equipo ideal para poder brindar un servicio mucho mejor. Todas las ambulancias cuentan con oxígeno, oxígeno medicinal, tanto el portátil que utilizamos cuando bajamos al domicilio, como el que tenemos estático en la ambulancia. La cápsula es como se dice, es un aislante. Protege tanto a la persona que va dentro, como al personal. El personal, al tener la persona encapsulada, evita que tengamos contacto directo con la persona o que los aerosoles o el aire que expira el paciente pueda contaminar al resto del personal o el equipo. Material de vinil que es completamente plegable. Cuenta con un ventilador que es el que proporciona aire y oxígeno dentro de la cápsula. Es un sistema eléctrico, cuenta con su batería, que es de larga duración y en cuanto la persona ya está encapsulada, se enciende hasta que termine el servicio. Los orificios que tienen encostados son unos filtros. O podemos utilizar las tapitas en donde puedes ingresar y atender al paciente con los guantes. El oxígeno le ayuda a llegar y no desesperarse tanto en espera para llegar a un hospital. Se trata de que sea lo más breve posible, pero en ese lapso de tiempo es vital para el paciente el oxígeno. Tenemos el monitoreo de la oximetría, que es el nivel de oxígeno en la sangre, que es lo que es eso, la temperatura, la presión arterial, el pulso, la respiración. Está el oxímetro, está el monitor y está el baumanómetro, termómetros. Es una decisión muy acertada poder equiparnos de esto porque es lo que en este momento se necesita para la atención al ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!